Sin que lo mencione en su comunicado, el representante legal de Azocarba, Asociación de Expendedores de Carne de Barranca Bermeja, Mario Benítez Díaz, da a entender en su escrito que se viene un alza en el precio de la carne de ganado en el mercado local y regional. Como asociación, estamos en la obligación de informarles a toda la ciudadanía de que durante estas últimas semanas el precio del ganado se ha venido incrementando de una manera exorbitante. Por lo tanto, les pedimos también excusas a la ciudadanía porque en los diferentes despendios y supermercados se ha venido también incrementando el precio de la carne. Para nosotros es de vital importancia que ustedes estén enterados sobre esto porque como asociación velamos siempre por el bienestar de la ciudadanía de Barranca pero también se nos habla a nosotros de las manos el no incrementar el precio de la carne con los precios del ganado que se han venido presentando. Y es que Benítez Díaz asegura que hay disminución de oferta de ganado en pie para el sacrificio y eso afecta las condiciones del mercado. Estamos comprando canales a 102 mil pesos, luego pasaron a 107 mil y hoy, al día de hoy, se encuentran ganados vacas a 115 mil arroba, novillas a 117 mil y novillo a 120 mil y creemos que esto pues va a seguir aumentando. Entonces, como asociación y como junta directiva, pues nos pronunciamos a la ciudadanía para que estén enterados. De ese modo, el sector cárnico del distrito de Barranca Bermeja advierte que las alzas extraordinarias del ganado en pie afecta el precio final del producto. Gracias.